antes de entrar al mensaje quisiéramos darle las gracias a las personas que nos que han tomado su tiempo para venir a la casa de Dios tenemos a pongámonos de pie en este momento Gloria a Dios y tenemos también un hijo que se nos fue hace un tiempo el hermano Manuel Villa, por ahí, donde está el hermano Manuel por ahí por ahí lo mire, Dios bendiga a mi hermano Manuel a su esposa que ya tienen como ocho años que se fueron a vivir a otro estado, pero gracias a Dios que todavía se acuerdan de ríos de agua viva Dios les bendiga hermanos, Gloria a Dios vamos a la meditación de un mensaje que tenemos acá acuérdense que estamos tratando el tema del cielo y yo creo que ya con lo que hemos oído, ya basta como para llevar al papá a comer, verdad así que hoy que es el día del padre, pues agazaje a su papá, Gloria a Dios tenemos en San Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 y vamos a estudiar un poco la palabra del Señor San Juan 14 del 1 al 3 dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo vamos a hablar de la herencia del pueblo de Dios hemos estado hablando del cielo durante tres semanas hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado estudiando y vamos hermanos a enamorarnos más del cielo dice la palabra del Señor no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar me entre otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a donde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos donde vas como pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí pero vamos a orar Señor te damos las gracias Padre tu palabra es hermosa te pedimos la unción la gracia el discernimiento para poder explicar tu palabra te pido Señor que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y que nos ayude Señor a edificarnos en la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo amén amén gloria a Dios tomen asiento hermanos bueno sabemos hermanos que el cielo es un lugar de herencias la herencia que los hijos de Dios Dios ha provisto no está aquí en la tierra está en el reino de los cielos las bendiciones recibidas aquí en la tierra son como gotitas solamente que recibimos de ese océano de bendiciones así que el Señor Jesucristo dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté también vosotros estéis así que hermano la esperanza del Hijo de Dios no está aquí en la tierra esperamos que usted lo entienda así antes vivíamos sin Dios y sin esperanza ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que nosotros había porque teníamos dureza en el corazón pero una vez que venimos al conocimiento del Señor ya no somos una raza sin 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 esperanza ahora tenemos esperanza si nos enfermamos tenemos esperanza verdad si se queda en la calle tiene esperanza es más si se muere muere con esperanza gloria a Dios porque el Señor Jesucristo Él dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y hemos venido a tomarnos de la mano con el Señor Jesucristo para que Él nos guíe por este camino hacia la vida eterna entonces tenemos ahí un Dios que nos ha provisto que nos da esperanza y esto es mejor que cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer cualquier cosa que usted pueda encontrar en el mundo por bella por hermosa por atractiva no sirve para nada comparación de lo que Dios tiene para nosotros quizás usted aquí en la tierra nunca ha tenido una casa no se preocupe quizás no ha tenido ni siquiera una trailita por ahí para vivir no se preocupe la Biblia dice que hay moradas celestiales en el cielo y dice voy a preparar lugar para ustedes para vosotros dice para aquellos que que han seguido al Señor Jesucristo entonces hermanos cuando uno se despega de Dios uno pierde toda esperanza y vive en esta vida sin esperanza un mundo sin esperanza hermano no hay esperanza en el gobierno no te da esperanza las instituciones no te dan esperanza los hospitales a veces vas y no te dan esperanza pero la esperanza se encuentra en Jesucristo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay aleluya que herencia hermanos que el Señor Jesucristo nos ha dejado ahora si usted si miramos en Romanos capítulo 8 verso 17 nos habla que Dios tiene una herencia para nosotros y esa herencia no está aquí 8 17 nos dice y si hijos también herederos porque cuando uno le entrega su vida a Cristo automáticamente se vuelve heredero de que heredero de Dios y heredero con Cristo si es que padecéis juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados entonces cuando una persona dice y si hijo también usted es heredero o sea hay una herencia incorruptible hay una herencia inmarcesible hay una herencia hermanos tan grande que hermanos vale la pena esforzarnos vale la pena luchar por esta herencia ahora porque no nos da esa herencia el Señor ahorita que la necesitamos más aquí en la tierra bueno Dios no nos va a dar la herencia porque nos va a pasar como el pródigo se acuerda cuando su papá le dio la herencia que hizo se puso a negociar y fue un hombre rico fue un hombre que multiplicó sus graneros y no dice la Biblia que en cuanto recibió la herencia inmediatamente se fue a la parranda se fue a la droga y se perdió completamente que sería si el Señor nos deja caer ese peso de gloria sobre nuestras vidas acá en la tierra nos echa a perder a todos por eso es de que Dios está preparando un lugar especial la herencia no está aquí la herencia está en el más allá el tema del cielo hermanos es un tema que nos debe interesar a todos todos hermanos debemos de interesarnos en el tema del cielo porque sabe que no somos eternos aquí y sabía hermano que todos los pueblos antiguos todos pensaban en el cielo todos creían que allá había vida después de la muerte inclusive cuando los colonos llegaron a este país dice que cuando cuando llegaron a este país los indígenas pensando que hay una vida más allá cuando morían verdad los hombres ricos los sepultaban con todo y su dinero los sepultaban con todo y su ganado los sepultaban con todo y sus criados y hasta la mujer también la sepultaban porque sabían que había vida más allá y para que le sirvieran los criados en el más allá ignorantemente hacían todo esto pero Dios puso eternidad en el corazón de nosotros y todos nosotros sabemos que hay vida eterna después de esta muerte la Biblia nos habla del cielo cielo con sus derivados más de 700 veces habla del cielo la palabra del Señor entonces hermanos tenemos que vivir ilusionados del cielo pensando en el cielo esperando el cielo teniendo esa esperanza gloriosa Jesús quiere que pensemos en el cielo de esta manera empezaremos a llenar pues los requisitos si no pensamos en el cielo no vamos a llenar ningún requisito porque será que este país hermano pide tantos requisitos para hacerse ciudadano pues es igual también en el reino de los cielos hay requisitos para poderse hacer ciudadano hermanos si usted quiere ser un doctor no basta con tener deseo de ser doctor hay que llenar los requisitos para ser un doctor ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser un licenciado hermanos? pero el querer no significa que usted va a ser un licenciado hay que llenar los requisitos para ser un licenciado y si todos queremos ir al cielo hermano hay que llenar los requisitos para llegar al reino de los cielos ¿está entendiendo? venimos aquí nos preparan nos adiestran nos abren los ojos nos muestran el camino queremos llegar al reino de los cielos ahora el reino de los cielos es un lugar de majestad es un lugar de gloria el diccionario nos habla acerca del cielo y dice el cielo lo tipifica como divino celestial tierra prometida lugar de delicias y angelical el lenguaje humano no alcanza o no alcanzaría a describir el reino de los cielos segunda de corintios capítulo 12 del 3 al 4 nos habla que Pablo fue al reino de los cielos y miró cosas que no le es permitido no hay lenguaje humano que se pueda comparar a lo que él escuchó en el cielo o sea si Pablo hermanos empieza a explicar todo lo que vio en el cielo dice que los seres humanos no entenderían ese lenguaje porque dice la Biblia cosas que ojo no vio cosas que oído no escuchó son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman hermanos por eso después de que Pablo va al tercer cielo y el Señor lo deja ir hermanos lo lleve en el espíritu para que escribiera algunas cosas él cuando regresa del reino de los cielos en romanos 835 después de que él que regresa él dice yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni lo ancho ni lo profundo ni peligro de espada ni peligro de nada me puede separar porque oiga con este viajecito que tuvo en el reino de los cielos hermano por eso él anhelaba estar con Cristo lo cual dice es muchísimo mejor hermano ojalá y Dios nos dé esa revelación hermano para darnos cuenta y poder decir nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo Jesús yo voy a luchar hasta la muerte voy a luchar hasta el fin por ganar la vida eterna porque que granjear el hombre si tuviera todo el mundo y finalmente perdió su alma así que vale más vivir aquí con necesidad vale más vivir si Dios quiere tenernos en pobreza no importa lo importante es estar con esa ilusión de la vida eterna hermanos aleluya porque que se gana contenerlo todo y que lo está esperando un lugar de condenación un lugar de tormento un lugar de tinieblas por eso el Hijo de Dios debe vivir contento porque dice la Biblia si hijos también herederos y si usted ya le entregó su vida a Cristo porque no se confunda la gente piensa que todos somos hijos de Dios no bíblicamente no son hijos de Dios aquellas personas que no le han entregado a Cristo son creación de Dios que es una cosa muy diferente pero Hijo de Dios es como dice San Juan 1 12 a todos los que lo recibieron a los que le abrieron su corazón les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y tarde o temprano Dios viene a cada ser humano no importa quien sea y le toca las puertas de su corazón y le dice yo estoy a la puerta y amo ábreme la puerta y voy a entrar a cenar contigo y vamos a tener un continuo banquete hay gente que le cierra la puerta al Señor hay gente que hermano no quiere nada del Señor bueno esta gente no viene al cielo simplemente porque porque en el cielo está Cristo y si saben que viene uno a la iglesia que le hablen del Señor a que le hablen del cielo a que le hablen de Cristo y ellos detestan venir a la iglesia que tiene que ver el cielo con esa gente sabe para la gente que anda en pecado el cielo sería la tortura más grande para ellos porque ellos detestan el cielo y no quieren ir al cielo la gente que está aquí es porque quiere ir al cielo aman el cielo aman a Cristo quieren sentir su gloria quieren sentir su presencia para ellos es el reino de los cielos pero el que no quiere nada que lo traiga la fuerza a la iglesia imagínese para llevar los arrastros al cielo también porque no quiere estar en el cielo así que vale más que se vaya enamorando del cielo hermanos porque la vida aquí es un desierto la vida es efímera la vida es corta la vida es como las flores hermano que nace por la mañana bien bonita la flor y en la tarde está con el pico caído así que hermanos dice la palabra del Señor hermano enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría porque que es la vida del hombre para el Señor mil años son como un día hermano nos llevas como 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 jarasca hermanos aquí hermanos en esta tierra no hay esperanza en esta tierra no hay futuro el futuro está en las cosas de arriba por eso el Señor dijo ponga su mira en las cosas de arriba en las cosas eternas no en las cosas perecederas de la tierra aleluya bueno el apóstol Pablo nos habla del cielo como una gran herencia un lugar de herencias primera de Pedro capítulo uno versículo tres y cuatro vamos a mirar un poquito ahí lo que nos dice la palabra del Señor el cielo es un lugar de herencia dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para que nos hizo renacer el Señor para una esperanza viva en el mundo no hay esperanza pero Dios nos hizo renacer que significa renacer volver a nacer de nuevo gloria a Dios entonces vino el Espíritu Santo y nos hizo renacer y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos verso cuatro para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros diga para nosotros Dios nos hizo renacer para una herencia no solamente para perdonar nuestros pecados no solamente para sacarnos de la maldad donde vivíamos o para darnos una mejor vida aquí en la tierra un mejor matrimonio Dios nos hizo renacer para una herencia en los cielos hermano yo creo que ya con que Dios nos haya hecho renacer aquí y ser liberado de todo del enemigo de todo eso ya con eso debíamos estar contentos pero no solamente eso mi hijo te he adoptado ha renacido en mi reino para una herencia el cielo es un lugar de herencias el cielo es un lugar preparado el cielo es un lugar de delicias es un heren un paraíso ¿sabe para quién? para los hijos que han nacido de nuevo para aquellos que son si mi hijo también herederos entonces hermano vale la pena usted no es cualquier pilangoche usted no es cualquier garrocha usted es un hijo de Dios gloria a Cristo Jesús usted es un príncipe usted es un heredero gloria aquí lo miran medio pobretón pero si supieran quién es usted pobrecitos cristianos mira me da lástima pobrecito pobrecito del diablo porque nosotros estamos en victoria gloria a Dios mire estas semanas pasadas estuvimos hablando del apocalipsis capítulo 22 capítulo 21 de apocalipsis y ahí nos decifra las calles que son de oro puro cristalino las calles de nuestra ciudad no solamente eso dice que hay doce puertas de perlas hechas de no hechas de madera o de vidrio o de serrín aprensado dice que las puertas que están a la entrada de la ciudad son doce perlas de más de setenta metros cada perla y entrando a la ciudad está el árbol de la vida que está hermano para sanidad de todas las naciones y luego después miramos un río limpio hermanos que corre por medio de la ciudad del cielo no es lodoso como los que están en la tierra sino que el agua es pura como el cristal según apocalipsis 22 1 todos esos términos hermano los describe la palabra del Señor además de eso en ese lugar hemos estado leyendo que en ese lugar no habrá más muerte no habrá más sufrimiento ni enfermedad no le gustará vivir en un lugar de esos donde usted pasen mil años y usted enérgico como un toro gloria a Dios lleno de fuerza nunca ni un dolor de cabeza ni un dolor de muela ni dolor de riñones ni nada dice la Biblia que en ese lugar no habrá más muerte ahí nunca se sabrá que secuestraron a tantos hoy en día aprende las noticias y hay tantos secuestrados tantos mataron allá y tanto allá no habrá esas noticias porque dice allá no habrá muerto la muerte fue sacada patadas del cielo hermanos aleluya porque en el cielo solamente hay vida en el cielo no hay sufrimiento ahí hay puro gozo ahí no hay enfermedad ahí solamente hay salud allá no hay hospitales allá hay un templo para adorar al Señor allá no hay ambulancia sino hay caballos blancos hermano para cruzar los cielos porque mire la Biblia nos habla de caballos blancos y en el cielo si hay caballos como viene la iglesia el día que venga cuando viene el día del juicio dice la Biblia que viene el Señor Jesucristo en un caballo blanco y dice que trae una corona de Rey y una franja sobre su muslo sobre su pecho y dice Rey de Reyes y Señor de Señores y detrás de Él le viene siguiendo una multitud viene la iglesia vestida en cordeles en caballos blancos en victoria hermanos aleluya vestidos de blanco estos son aquellos que salieron en victoria aquellos que lucharon hasta la muerte aquellos que no se hicieron para atrás aquellos que no fueron cobardes aquellos que lucharon contra viento contra marea contra el diablo contra el mundo contra la carne y finalmente salieron victoriosos a ellos es el reino de los cielos aleluya gloria a Dios es un lugar de comunión el cielo porque allá estaremos con todos los que han muerto estaremos con Isaac con Jacob con Abraham con David estaremos también con Enó con Elías con Jeremías con Pablo con Juan con Timoteo y todos estos campeones del capítulo 13 del libro el capítulo 11 del libro de los hebreos además de esto dice la palabra del Señor en Hebreos 12 22 que estaremos a la compañía de millones de ángeles incontables dice que son incontables millares de ángeles en ese lugar hermano de comunión el cielo es un lugar de comunión por eso mire la gente cuando vive marginada está en peligro la gente no le gusta marginarse porque Dios nos hizo para vivir en comunidad cuando quieren castigar a alguien en la cárcel se lo llevan al hoyo una semana solo sin hablar con nadie es la más grande tortura que una persona puede tener que la priven de tener comunión por eso es de que en los grupos de amistad hay comunión hay compañerismo hay gozo hermanos y la iglesia es un lugar de comunión verdad el cielo es un lugar de comunión si usted dice la iglesia son puros hipócritas yo que me voy a parar ahí esos son puros flojos otro que no calificó para el reino en los cielos porque en el cielo es un lugar donde hay mucha paz pero donde hay millones de ángeles y todos los miles que se fueron antes de nosotros quizás allá va a encontrar a papá mamá los hijos hermanos que murieron en Cristo Jesús entonces vale la pena hermanos seguir luchando por el cielo usted puede ir 20 veces a este a Chihuahua hermano Manuel 20 veces vaya y venga y usted me vaya aquí perseverando luchando porque yo me he decidido entrar al reino de los cielos hermanos yo he decidido ir al reino de los cielos y esta decisión la tomé desde que era un joven de 24 años desde esa vez yo dije yo o voy al infierno o voy al cielo pero me decidí por ir al cielo y hermanos han venido toda clase de luchas pero el Señor ha estado conmigo y no me ha dejado en medio de los osos de los leones en medio del fuego en medio de la cárcel Él nunca me ha dejado porque dijo yo no te dejaré ni te desampararé es más dice la Biblia no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano cuando una persona toma en serio el nombre de Dios Dios toma muy en serio también esa vida hermano y nunca la deja hermano en ningún momento por eso tengo que luchar yo soy también un hombre débil como usted yo tengo tentaciones como usted yo tengo luchas como usted yo tengo debilidades como usted pastor pero entonces como usted sigue luchando si es igual de débil como usted bueno es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tengo un Dios que cuando me siento débil me levanta un Dios que cuando me siento caído me restaura un Dios que cuando me siento sin fuerzas renueva las fuerzas hermanos no es una tortura estar sirviéndole a Dios es una bendición eso es lo que te dice el diablo pobrecito de ti vas a estar allí en la iglesia y mira que aburrido no 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 aburrida Doña Juana y la bruja de la esquina pero aquí no hay aburridos hermano en la presencia de Dios hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre hermano si yo estuviera aburrido en la iglesia mejor me iba a la cantina pero han pasado los meses los años y aquí estoy hermano todavía diciéndole al mundo que solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es vana todo se acaba pero solamente Dios hace al hombre feliz el cielo es un lugar de recompensas aparte de que es un lugar de delicias es un lugar de majestad es un lugar de comunión el cielo es un lugar de recompensas mire usted hágale ahorita como cuando va al cine que se pierde en la pantalla ya ni se acuerda de los frijoles ni nada porque está tan metido en aquella película bueno hoy le estamos pasando una película del cielo gloria a Dios así que esperamos así que esperamos que no que no esté pensando que no ande de panza allá debajo del carro cambiándole el motor porque puede ser puede ser que esté usted aquí pero su mente anda por allá por otros lugares así que jale la mente y tráigala hasta aquí y mire lo que el Señor nos está ofreciendo el cielo es un lugar de recompensas aleluya bueno y cuáles son estas recompensas a quienes le dan las recompensas según Mateo 5 del 10 al 12 las recompensas se prometen a los que sufren persecución por Cristo todas aquellas personas hermano el mundo no nos quiere el mundo hermanos y está bien que no nos quiera porque si nos quisiera alguno ya estuvieran allá pero el mundo no tiene que ver nada con nosotros el mundo es hermanos del otro mundo nosotros pertenecemos al reino de los cielos y dice la Biblia no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor de Dios no está en él dice oh almas adulteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se hace amigo de los mundanos el tal es un enemigo de Dios hermanos aleluya nosotros pertenecemos a otra raza pertenecemos a otro reino hemos pasado de las tinieblas a la luz hemos venido hermanos de la podredumbre hermanos a sentarnos en lugares celestiales con Cristo hemos dejado el pecado hemos dejado la pocilga hemos dejado hermano esa suciedad y ahora venimos a prepararnos a nutrirnos a purificarnos a santificarnos por el Espíritu Santo porque Dios quiere llevar esta iglesia sin manchas sin arrugas ni cosas semejantes aquí el Señor quita las manchas aquí el Señor quita las arrugas aquí el Señor quita hermano el pecado aquí el Señor limpia nuestras vidas hermano para llevarnos al reino de los cielos porque el reino de los cielos es un lugar de santidad y sin santidad nadie verá al Señor entonces alguien ha sufrido por Cristo alguien lo han criticado por Cristo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo ok entonces el cielo es un lugar de recompensas cada vez que te dicen loco cada vez que te dicen hipócrita cada vez que te dicen te lavaron la cabeza cambiaste de chaqueta cada vez que te digan eso no baje la quijada y te pongas triste no dice la vida bienaventurado eres cuando por mi causa porque no me están criticando por bandido no me están criticando por estafador ojalá y no sea por eso hermano pero si lo critican por ser cristiano gócese alegrese porque usted está sufriendo por Cristo siendo criticado por Cristo y para eso el Señor dice para ellos es el reino de los cielos cuando hay en la escuela te critican y tú prefieres hacerte con la bola y me voy a vestir así para que no me critiquen dice la Biblia el que se avergonzare de mí ante los hombres yo me avergonzare ante el trono de Dios de esa persona pero el que me confiese delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi padre hermanos aleluya mire hermano es fácil hermanos negar al Señor allá cuando estamos solos que tómate esto que échate esta para que y usted hermano está vistiendo para el mundo está viviendo para el mundo para que no lo critiquen hermano déjeme decirle que lo critiquen por Cristo es una bendición que lo critiquen por Cristo hermanos es una bienaventuranza que lo critiquen por Cristo el Señor va a tomar nota para entregarle el reino de los cielos hermanos aleluya así que hermanos por favor no será si alguien le está diciendo que se mira rara en la escuela raro en la escuela gloria a Dios porque un un rayo de luz se mira raro en la oscuridad pero el rayo de luz que hermoso se mira dice la Biblia vosotros soy la luz del mundo una ciudad en tinieblas hay tinieblas en la fábrica hay tinieblas en las escuelas hay tinieblas en los vecindarios hay tinieblas en la familia pero una luz se enciende en medio de esas tinieblas y gracias a Dios porque el Señor dijo vosotros soy la luz del mundo vosotros soy la lámpara de este mundo este mundo está en tinieblas y donde está un cristiano alumbra la luz de Cristo donde hay una célula hay luz gloria al nombre del Señor recompensas recompensas para los que padecen persecución también recompensas las recompensas se comprometen en los que ayudan a otros por eso el cielo es un lugar de recompensa en Mateo capítulo 10 verso 42 Jesús declaró que no dejará de tener recompensa los que dan un vaso de agua fría al que la necesita cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa todo lo que tú haces por tu prójimo dice la Biblia de cierto te digo que no perderás tu recompensa y luego también la recompensa está para aquellos en Mateo 6 19 al 21 recompensa se prometen a los que han invertido financieramente por la causa de Dios en Mateo capítulo 16 verso 19 al 21 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón entonces dice la Biblia haz tesoros en el cielo todo lo que tú das todo lo que tú haces todo lo que tú aportas cada centavo cada diezmo cada ofrenda cada hermanos promesa pro templo dice la Biblia todo está escrito en el reino de los cielos no hagas tesoros en la tierra pero nosotros hacemos todo al revés si nos abre la cuenta del banco ahí tiene cuatro o cinco mil dólares acá en la tierra pero si le abriéramos el libro de Dios ni siquiera los diezmos le hemos dado entonces dice la Biblia no hagas tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan donde la polilla acaba con todo haz tesoros en el cielo cada vez que tú haces algo para el reino de Dios eso es recompensa en el reino es más cuando lleguemos al cielo muchos de los que están aquí ni siquiera cuentas se van a dar porque ha habido algunos tan generosos hermano que desde que se convirtieron han dado para el Señor si usted sacara la cuenta lo que ha dado para el Señor nunca nunca sacaría la cuenta pero el Señor dice que hasta un vasito de agua lo tiene anotado allá gloria a Dios así que todo lo que hagamos para para Dios aquí en la tierra lo estamos haciendo en el cielo amén todo lo que usted haga aquí cuando lo ponen a hacer algo usted no está trabajando para el pastor no está trabajando para una denominación eso espero porque cuando usted trabaja para el Señor el Señor lo recompensa cuando trabaja ahí viene el pastor vamos a limpiar para que día que estamos usted está trabajando para el pastor y mire de mí no va a recibir nada si andamos a raya todos acá verdad pero si usted lo hace para el Señor usted dice esto lo voy a hacer para el Señor yo voy a lavar la iglesia yo voy a limpiar yo voy a donar una silla yo voy a poner la carpeta yo voy a dar una promesa pro templo usted no va a hacer de lo que van a decir pastor me dé el dinero para atrás ¿por qué? porque no dio una promesa para Dios dio una promesa para el hombre y mejor ni digo nada ni digo nada déjeme seguir adelante no voy a decir que moleste a algunos recompensas se prometen a los que siguen a Jesús como Señor aun cuando eso signifique dar la familia y las posiciones en Mateo capítulo 19 verso 29 nos dice así y cualquiera que haya dejado casa hermanos hermanas padre o madre mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y por último la vida eterna cualquiera que haya dejado todo por Cristo recibirá cien veces más y por último la vida eterna ¿verdad? entonces tenemos hombres en la Biblia como hermanos como vamos a decir Moisés ¿verdad? que vivía en toda la pompa de Egipto en toda la sabiduría en todas las riquezas hermanos de Egipto pero llegó un momento que se sintió tan mal que dejó todo Egipto dejó todas las comodidades dejó todo lo que tenía para venir a caminar con los esclavos y dice la Biblia cualquiera que lo deje todo por mi recibirá cien veces más y por último la vida eterna y a veces vamos a estar metidos en un molde donde vamos a tener que decidir porque de repente usted puede ser que esté viniendo a la iglesia y está contento en la iglesia y el esposo dice mira si tú sigues yendo con los aleluyas no más yo me voy de la casa y de aquí en adelante ya no soy tu esposo que va a hacer usted los hijos ay pastor fuera pero mira mis hijos como se me oponen entonces dice la Biblia el que amare más a padre a madre o a hijos hay veces que hay padres que se le oponen a los hijos servir al Señor se ponen enojados y los pobres hijos lo que hacen es quedarse con con las tinieblas quedarse con el papá porque el papá no le enseña nada el papá no le lee la Biblia el papá nunca le lleva a la iglesia hermanos aleluya pero cuando alguien empieza a venir a la iglesia la Biblia dice tus propios enemigos van a ser los de tu casa pero ya va a llegar un momento que vas a tomar una decisión me dan una llamada por teléfono y me dice mi padre y mi madre te hemos desheredado te desconocemos ya no eres nuestro hijo colgué el teléfono llorando y dije Señor tú me has dado lo que mi padre no me ha dado es cierto él es mi padre él es una buena persona pero la paz que tengo ahora nunca me la dio mi padre la vida que tengo ahora la vida eterna no me la dio mi padre y dice la Biblia el que deje padre, madre, hijo recibirá cien veces más en esta tierra y le dije padre lo siento mucho pero yo me quedo con Cristo y a los cuatro años vino mi padre vino mi madre a los pies de Cristo porque Dios te va a dar hermanos aleluya así le pasó a la hermana Marta yo llegué muy gallo ahí a evitarle que le sirviera al Señor pero que bueno que hay gente con carácter jóvenes con carácter yo todo vicioso todo marihuana ahí dije yo no hombre ahorita con dos o tres palabras la desanimo y llegué y le dije sabes que o dejas a tus aleluyas o me pierdes a mí nunca le había hablado así y dijo sabes que me quedo con los aleluyas y te me largas dije yo esta la arrastro esta no me hace eso en mi rancho las arrastraban y yo aquí la voy a arrastrar yo ese día no porque me agarró esa prevenida me agarré temblando pero dije yo yo voy a volver y va a saber quién soy yo pero dice la Biblia el que deje todo por mí recibirá cien veces más y por último la vida eterna no había pasado ni tres semanas cuando estaba yo llorando allí en un garage queriéndole entregar mi vida a Cristo no sé qué me pasó hermano fui caminando por una iglesia y caí de rodillas y le entregué mi vida a Cristo el Señor dijo mira dejaste este borracho por mí ahora te lo entrego lleno del Espíritu Santo y siendo un nombre de Dios aleluya porque el que deje algo por mí yo le voy a dar cien veces más hermanos aleluya entonces vale la pena hermanos Dios no te va a dejar no te va a desamparar Dios va a estar ahí contigo nada más que te va a pasar por un proceso llega aquí el hermano William con una morenota aquí agarrada en la mano y dijo pastor quiero servir al Señor dije si la mujer que traes ahí que es tu esposa no no es mi esposa yo no se puede servir a Dios así hermano porque usted está en adulterio y que hago pues tienes que dejarla o casarte si pero no se quiere casar conmigo pues bótala pero pastor es que ya tenemos cuatro o cinco años viviendo juntos le dije bueno quiere ir al cielo o se quiere perder para siempre hay pastor pero me va a doler y luego ella no quiere nada con la iglesia le dije bótala miren que consejos y que la bota y le dije ok ya se separó de vivir con ella ok ya vive diferente ok póngase el traje de Ujier y lo voy a usar de Ujier pero yo lo miraba pero yo lo miraba con una cara larga triste y en una esquina y yo pobrecito que cruel le he sido le boté la morena y le dije aguante aguante porque yo sé que Dios va a hacer un milagro y el dijo pastor estoy dispuesto a lo que sea para servirle al Señor eso me gusta hermanos apenas había pasado un mes cuando viene y me dice pastor que cree que me dijo la morena me dice que quiere venir a la iglesia le dije gloria a Dios Dios está haciendo ya la obra hermano que llegue el domingo y la hermana que cae de rodillas aquí que le entrega su vida a Cristo hermanos después que se levantaron de ahí a la semana me dijeron nos queremos casar los casé y ahora son tremendos líderes tremenda recepcionista Ujier hermano ¿sabe por qué? porque cualquiera que deje todo por mí yo le voy a regresar cien veces más aleluya vale la pena servir a Dios las recompensas son para los vencedores las recompensas son para los vencedores digan un amén los cobardes uh Dios mío hoy hoy los vamos a hacer vencedores gloria a Dios las recompensas para los vencedores Apocalipsis 3 12 dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré su nombre en el libro de la vida de mi Dios y de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Apocalipsis 2 2 11 el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte Apocalipsis 3 15 3 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles Apocalipsis 3 21 al que venciere le daré le daré que se siente conmigo en mi trono el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis 21 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas ellos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre hermano el Apocalipsis está hablando a los vencedores al que venciere al que venciere al que venciere al que venciere porque muchos no terminan la carrera muchos solamente empiezan y a medio camino están tirados en el desierto pero dice la Biblia al que venciere gloria a Dios por los vencedores gloria a Dios que no nos ha dejado cuantos tienen un año de servirle al Señor siga luchando cuantos tienen dos años siga luchando cuantos tienen cinco años siga luchando porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará un día de estos sonará la trompeta en el tercer cielo y los muertos en Cristo serán resucitados luego nosotros los que vivimos los que estemos aún con vida seremos transformados en un instante en un abril cerrar de ojos hermano y así volaremos para estar siempre con el Señor vense hermano usted más que vencedor hermana usted más que vencedor el diablo te quiere destruir el diablo quiere llevarte al infierno pero Cristo quiere llevarte al cielo el diablo quiere llevarte a las llamas pero Cristo quiere llevarte al río de aguas cristalinas el diablo quiere llevarte a los tormentos pero Cristo te quiere llevar a luz a la ciudad de gozo y de alegría aleluya pero no me hable tanto del cielo pastor por favor ya cállese dígame como llegar al cielo bueno nos emocionamos con el cielo pero como llegar al cielo sabe como llegar al cielo Juan capítulo 3 verso 3 el que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos que se necesita para entrar al reino de los cielos nacer de nuevo que significa nacer de nuevo decirle a Cristo ven a mi vida y lo que viene a tu vida es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es como un engendro como que te engendra ahí y cuando tienes el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a ver frutos en tu vida Dios cambia todo el sistema de nuestras vidas hermano ahora te trajeron a la fuerza a la iglesia pero si el Espíritu de Dios se te mete a tu vida después vas a venir a sentarse a la iglesia si no te traen vas a estar enojado antes de que el Espíritu de Dios estuviera en tu vida tus pies corrían a la cantina ahora corren a la iglesia y abrirían la iglesia y servicio el día de hoy es porque Dios cambia todo tu sistema antes solamente andabas cantando la mula bronca el buey de la barranca ¿verdad? pero ahora solamente quieres cantar cuan bello es el Señor ahora solamente quieres cantar hermanos aleluya ¿cuál? ¿cuál por ahí? oye es un canto de Dios y se te enchina la piel y te gozas hermano antes decías no quiero nada con los aleluyas ahora dice quiero ir porque va a haber una tremenda fiesta en la iglesia quiero ir a este cantante quiero ir al predicador es que Dios te cambió completamente y Dios quiere hoy en día abrir el telón y darle la oportunidad a otros porque el cielo es un lugar grandísimo y va a haber muchas moradas solas en ese lugar dicen que si toda la gente del planeta tierra se convirtiera en este día habría una mansión para cada uno de ellos pero un noventa por ciento de los seres humanos que hay en la tierra no quieren nada con Dios usted le habla a diez personas uno viene los demás no quieren así que allá va a haber mansiones celestiales que va a haber uy hermano vamos a seguir la próxima semana pero vamos hermanos a pedirle yo sé que aquí hay muchos de nuestros amados amigos que han venido porque tienen fe en Dios pero no vas a tener fe en Dios hay que entregarle la vida a Dios y si usted le entrega la vida a Dios usted puede decir no pues mire es que yo no entiendo esto a lo mejor fallo no usted no se preocupe usted dele la vida a Dios y Dios le va a ayudar a dar el otro paso lo que usted no puede lograr en su en su naturaleza humana lo puede lograr fácil en la naturaleza divina cuántos de ustedes en otro tiempo eran bien blasfemos quiso cambiar algún día y por qué no cambió pero cuando vino a Cristo sin darse cuenta ya todo eso se fue antes decía no vuelvo a tomar no vuelvo a ponerme marihuana no lo voy a hacer no hombre no pasaba ni tres días y el diablo lo trae otra vez otra vez hermano arrastrando la cobija como cucaracha fumigada no que no no que ibas a cambiar es que el diablo sabe cómo es el diablo el diablo es como como los ratones los gatos yo miraba un gato que teníamos ahí en la casa y le gustaba pescar ratitas y ya cuando las pescaba no las mataba le gusta jugar con ellas y agarraba a la rata y la llenaba de saliva jugaba con ella y la ratilla corriendo a la carrera y el gato y el gato nada más la estaba mirando de repente se le se le se le movía un poquito la rata y el gato no más le hacía jugaba una hora dos horas con ella y dejaba a la ratita como que ya se iba metiendo al agujero pero se le atravesaba el gato ya cuando se enfadaba nada más se oía agarraba de la cabeza y la desbarataba y se la comía y hay veces que nosotros andamos así yo no vuelvo a tomar yo no vuelvo a fumar yo no vuelvo señor y el diablo dice ¿dónde vas ratita? ¿dónde vas? que no era el que salió bien cambiado bien aperfumado ahora viene sin camisa hasta sin guaraches es que así es el diablo juega con nosotros nos levanta y de repente wow se acaba todo y ahí te destruyó pero cuando viene el señor jesucristo allá anda el diablo buscando la ratita y de repente dice ahí está vamos a decir lo mejor diferente anda buscando la princesita y cuando la mira el diablo dice ahí y se deja ir pero no sabe que hay un vidrio de protección grande ¿verdad? es que había había un gato que que le gustaba hermano bajar y y y comerse los pajarillos y había un pajarillo que el dueño lo compró pero le compró una una bolita así de cristal y lo tenía adentro la bolita de cristal estaba muy 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 transparente y el gato cuando lo miró dijo aquí está mi comida pero el gato no miró la bola de cristal y agarró vuelo el gato y se le pegó nomás volaron los dientes por la hipotro porque pegó contra la bola de cristal y en que el rato aunque el pájaro se asustó pues había una protección y no dice la biblia en el salmo 91 pues a sus ángeles se verás alrededor de ti para que te guarden en todos tus caminos dice la biblia que el te va a tirar con saetas te va a tirar hermano toda clase de misiles te va a querer destruir pero todos chocarán dice la biblia ninguna arma forzada contra ti va a prosperar porque estamos protegidos por la sangre del señor jesucristo vamos a ponernos de pie en esta hora y yo quiero saber y yo quiero saber si hay una una persona rápidamente si hay una persona que quiere iniciar su carrera al cielo que diga yo quiero entregarle mi corazón a Jesús ya está bueno de andar jugando con la vida quiero vivir para Dios levanta tu mano y quiero hacer una oración porque te vamos a conectar con el cielo gloria a Dios conectados con el cielo a ver venga para acá el que quiera una oración voy a pedirle a los ministros que hagan una oración por ellos para que Dios los bendiga y que salgan bendecidos de este lugar vamos a conectarlos con el cielo gloria a Dios todo tiene un principio todo tiene una hora dice la biblia hay tiempo para todo este es tu tiempo para que te conectes con Dios gloria a Dios en este mundo por cómodo que esté por bien que te vaya no basta no te quedes en este mundo esto se acaba esto perece esto no va a permanecer lo único que permanece es aquel que hace la voluntad de Dios dice dice ese permanecerá para siempre ese caminará para siempre con el Señor el vivir es Cristo y el morir es ganancia dijo el apóstol Pablo cuando un hijo de Dios muere no ha perdido entró a la verdadera luz la vida es una muerte aquí vivimos muriendo todos los días vivimos muriendo el día que usted muere ese día vivirá por toda la eternidad yo quiero que venga a este lugar y vamos a hacer esa oración quien más le va a entregar su corazón a Jesús gloria a Dios yo quisiera que los hermanos verdad entendieran que nosotros somos privilegiados hermano que no somos aquí personas hermano usted usted tiene el privilegio más grande que cualquier ser humano tenga en la tierra y vamos a darle también ese privilegio a los amigos que nos han visitado porque Jesús dice en la casa de mi padre muchas moradas hay hoy una morada más se va a ocupar se va a apartar el nombre de esa morada se va a apartar para el que se entregue la vida al Señor Jesucristo y dice la Biblia y después no dejes que nadie te robe tu corona gloria a Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración de entrega dígale así Señor Jesús gracias te doy por la oportunidad que me das de poder entregar mi corazón a ti quiero nacer de nuevo quiero pedirte perdón por todos mis pecados quiero decirte que te necesito quiero estar protegido por tu presencia que tus ángeles acampen alrededor de mi vida de mi hogar te acepto como mi Dios y como mi único salvador en el nombre de Jesús me declaro tu hijo en este momento y si hijo también heredero dice la Biblia no solamente hijo pero también con herencia en el reino de los cielos bendito Jesús bendiga a los padres bendiga a los hijos bendiga a las familias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos orando todos orando todos los que están en la silla levanten sus manos cierren sus ojos y empiecen a dar gracias empiecen a dar gracias todos gracias a Dios por el cielo gracias a Dios por tus promesas gracias a Dios por la esperanza que veniste a dar a mi vida gracias Señor porque ya no vivo sin Dios y sin esperanza ahora tengo esperanza Señor gracias estás pasando por algún problema tienes esperanza tenemos un Dios que es nuestro médico Él es nuestro abogado Él es nuestro guerrero defensor Él es el que suple cada necesidad de sus hijos Él es el que consuela los corazones Él es el que contesta cada petición Él es el que levanta al caído gracias a Dios gracias a Dios con tu gloria llena luz de tu gloria Señor enamórate del cielo enamórate de Cristo será que el ángel al Señor que es en mí bendito rey gloria hoy Señor gracias a Dios que era honro que alamos y llena esta luz con tu gloria bendísela Señor guárdala Señor que el gloria esta gloria esta gloria pan bendito rey bendito rey gloria Señor, ayúdale a darte toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu hija, llénala de tu amor, Señor, llénala de tu presencia, Señor, Dios mío, gracias, Padre, gracias por tus hijas, gracias por tus hijos, estamos aquí luchando, peleando, Señor, Dios mío, contra el pecado para ganar esa vida eterna, Señor, gracias, Señor, no permitas que nadie tome nuestras coronas, no permitas que nadie nos quite nuestro galardón, Señor, esa recompensa, ese lugar, Señor, de delicias, ese lugar de hermosura, ese lugar de venen, Señor, Dios mío, gracias, Señor, aleluya, prepárate, iglesia, prepárate, hermano, prepárate, hermana, prepara tu vida, prepara todo tu ser, prepara tu alma, que libera esa casa con tu gloria, que libera esa casa con tu gloria, la gloria de Dios está aquí, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te doy fuerzas, que Dios te ayude en cada paso de tu vida, gloria, oh, Jesús, apreste en ti, gloria, oh, Jesús, apreste en ti, gloria, oh, Jesús, apreste en ti, gloria, oh, Jesús, gracias por tu amor y tu bondad, tu misericordia, le damos un gran aplauso al Rey, gloria a Dios, a nuestro Señor que nos ha comprado y nos ha lavado con su sangre, gracias, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor, gracias, Señor, aleluya, Dios los bendiga, mis amados amigos, hermanos, quisiera pedirles aquellas visitas que vinieron por primera vez acá en el salón donde tenemos este salón con vidrios, acá tienen un regalo para usted, vaya y ahí las hermanas le van a atender, que le den un CD de música y un libro que tienen ahí listo, así que vayan, el Señor Jesucristo les bendiga, los guarden y si usted necesita esta serie, pues están las cuatro series grabadas, Dios les bendiga.